Gustavo está preocupado por la reforma de pensiones y yo también. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay reforma de pensiones? Bueno, es muy simple. Aquí lo que ha habido, nuevamente, las malas ideas de la ultraizquierda que nos gobierna, que nos cuestan muy caro a los chilenos. Porque ha habido aquí el capricho, ¿no es cierto?, de tomar cotizaciones de los trabajadores y llevarlas al Estado. Y resulta que los chilenos estamos ya cansados de insistirle e insistirle a los políticos en todas las encuestas. Tengo una de aquí de la semana pasada. 70% de los encuestados quieren que las cotizaciones vayan a sus cuentas individuales. Quieren que el Estado financie el aumento de las pensiones más baja con impuestos. No con cotizaciones como pretende la reforma de pensiones. Déjame terminar, déjame terminar. Por otra parte, el 78% quiere elegir administradores entre uno privado y uno público. Pues bien, la reforma de pensiones que ha insistido, insistido este gobierno, lleva las cotizaciones al Estado contra la opinión de los ciudadanos y elimina la capacidad de elegir administrador porque pavimenta el camino para que haya un administrador estatal. Y resulta que tenemos con mi plata, no. 125.000 personas se han firmado con mi plata, no, aparte de las encuestas. Entonces, evidentemente aquí hay que quitarse la venda ideológica. Y decir, hagamos una reforma de pensiones, hagamos una ley corta, aumentemos la PGU, vamos con las cotizaciones a las cuentas individuales, aumentemos la competencia, tengamos un administrador estatal disponible y cambiemos las regulaciones de la AFP. Y con eso estamos listos. Pero el gobierno nunca ha estado dispuesto a eso. Nunca lo ha dicho, nunca ha ofrecido nada. Nada. Porque la reforma a las pensiones no te está diciendo que tus fondos previsionales van a ir al Estado. ¿Cómo que no? Y el 6% ¿dónde va a ir? Pero es un porcentaje, no es la totalidad. Lo que pasa es que ustedes, la derecha, lo que quieren es que sigamos manteniendo una sociedad poco solidaria. El 80% quiere decir que... Metámonos en el debate del 6% Eugenio, aprovechando que está Bernardi y varios que quieren entrar en ese tema. Ponte la gráfica de... Hoy día habló la ministra de Trabajo y estaba diciendo que quería dos puntos para... Cuatro y dos. ¿Tiene algo o no? A ver, póngalo. A ver. Pongo el seco, ahí está. Destino del 6% aún difuso y esperando contrapropuestas. Nudos de reforma previsional persisten previo a votación clave. Lo que dice la ministra, dos para el empleado y cuatro, digamos, al fondo común. A mí, viendo el Estado. Yo lo que quería puntualizar y un poco interpelar a Bernardo en términos técnicos, es que cuando se defiende el sistema previsional, el sistema previsional tal cual está sin la PGU, sin la PGU, solo tiene una tasa de reemplazo promedio de un 17%. O sea, si usted, traduciendo en términos prácticos, si usted ganaba 100 en sus últimas 12 salarios, 12 cotizaciones previsionales, si usted ganaba 100, ahora va a recibir 17 como pensión de vejez. Entonces, con la tasa de reemplazo, con la PGU, PGU que, como dijo el ministro Marcel, y que todos se escandalizaron, pero es cierto, tiene un financiamiento de corto plazo. Hay que hacerse cargo porque no está financiado completamente como un gasto permanente. Con esa tasa, con la PGU, la tasa de reemplazo aumenta un 55%. Cuando se escandalizan con los criterios de solidaridad, de que nosotros le queremos incorporar al sistema previsional, yo les quiero hacer mención de, y no lo he escuchado nunca, Pancho, que Pancho lidera el tema y lo ha hecho con mucho éxito, con el tema de Mi Plata, con Mi Plata No. ¿Qué dicen respecto del sistema previsional de las Fuerzas Armadas? Que funciona con un sistema de reparto y con solidaridad, donde las cotizaciones previsionales en promedio, en promedio, son de un millón de pesos, en promedio. Entonces, cuando se trata de los ciudadanos comunes y corrientes, se niegan, porque además yo no entiendo, las AFP manejan una cantidad estratosférica de dinero que está metida en el mercado financiero. Evidentemente, es sobre el PIB, el PIB, el PIB, lo que quiero, lo que quiero decir es lo siguiente, lo que quiero decir es que hay que incorporar, hay que incorporar conceptos de solidaridad y eventualmente de reparto. ¿En qué proporción es algo que hay que discutir en el Parlamento? Te comento el tiro, Gustavo, mira, te comento el tiro, te comento el tiro, te comento el tiro. Búsquelo, búsquelo, antes de ganar tiros en un panel de televisión, amigo. Bueno, si hablas con un técnico, gobernando con TEN, que es economista. Mira, Gustavo, no estoy diciendo la AFP, defiendo la capitalización individual. Yo defiendo que los trabajadores chilenos, a diferencia tuya, déjame, déjame, yo defiendo y voy a defender hasta la muerte que los trabajadores chilenos sean dueños de sus cotizaciones, tengan su cuenta y tengan su capitalización individual. Si la ministra, la AFP, otra empresa, otra entidad, eso es otro tema. De hecho, yo siempre he propuesto cambiar el sistema de la AFP misma, la regulación. Y las comisiones. Pero bueno, déjame contestarte lo siguiente. Por supuesto que nosotros necesitamos solidaridad porque vivimos en una sociedad para ayudarnos con los otros, si no, no viviríamos en la sociedad. Entonces, hay dos maneras de financiar la solidaridad y te lo cuento el tiro. Mira, una manera es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere quitarle cotizaciones a la clase media, quitarle cotizaciones a los jóvenes para subir las pensiones de los jubilados y las pensiones más bajas. ¿Qué resulta de eso? Que los jubilados actuales van a tener mejores pensiones, los abuelos van a tener mejores pensiones, pero no hace la matemática. Y esto es pura y simple matemática nomás. Y eso significa que al quitarle cotizaciones, cuando el 6% no vaya a las cuentas individuales de los jóvenes, todos los menores de 35 años van a tener pensiones más bajas. Entonces, al final, lo que el gobierno está proponiendo es, yo le quito pensión, bajo las pensiones de la gente que hoy día cotiza joven, y de todas las generaciones futuras, todas salen perdiendo con la reforma de pensión del gobierno. Y se las paso a los jubilados actuales. ¿Es justo o no eso? Eso es una discusión ética que tenemos que tener. Es que eso es una discusión que tenemos. Pero esa es la realidad, esto es matemática. Mira, Bernardo, hoy día se supone que el 6% sea administrado, aunque sea en una parte por parte del Estado. Pero eso es otro tema. Déjame terminar el tema del 6% que tú me estás diciendo. Ahora, la otra forma de financiar la solidaridad es con impuestos. Los impuestos los pagamos todos los que más ganan, pagan más. A mí me parece más justo. A mí me parece más justo. Se paguen más los que tienen más. Bueno, así funciona el sistema de impuestos. Por eso es progresivo. Entonces, a mí me parece que lo lógico es que todos, incluso el más millonario que no cotiza, incluso el independiente que le da bien que no cotiza, financie el aumento de la PGU, que es la maravillosa pensión garantizada que tenemos, gracias a un gobierno de derecha. Porque, entre maneras, desde aquí se llena la boca a la izquierda con la solidaridad. Pero realmente la mayor solidaridad que se ha hecho en la historia de Chile en pensión es la PGU, que la hizo el gobierno de Santiago Piñera. Y entonces, ahora, eso es un tema. Entonces, el 6% tiene que... Bueno, eso triplicó el gasto del Estado en pensiones. Exacto. O sea, multiplicó por 3 el pilar solidario de la Presidenta de Chile, que era una muy buena idea entre 20, ¿no? Muy bueno. Bueno, entonces, sigo. En el tema de elegir el administrador, bueno, tenemos que poder elegir administrador porque si le vamos a pasar al Estado a esta cantidad de plata, ¿cuántas fundaciones se van a colgar de la teta ahí? Es que ese es el problema. Entonces, resulta que necesitamos un administrador privado. No, una cosa no simplifica la otra. Escucha, y necesitamos también al administrador público que ofrezca, que compita, en el que le gusta al Estado, sea usted que la administración del Estado, que la administra el Estado. Bernardo, que la gente elija. Que le guste el Estado. Pero mira, tiene una cosa muy cortita. Que tengan reglas claras, iguales y todo. No, sí, sí. Entonces, oye, y si el administrador, pero déjeme terminar, por favor, porque es complicado este tema, yo sé, pero es para explicarlo bien. Ahora, si después el administrador público le da muy bien y le quita todo el mercado a los privados, bueno, fantástico. Quiere decir que lo hizo mejor. ¿No es cierto? Yo no tengo nada contra el administrador público. Pero lo que no quiero es que los políticos futuros tengan esta plata y puedan gastarla en malos proyectos. Es lo que nadie quiere. Y eso es lo que pasó en Bolivia, eso es lo que pasó en Argentina, y eso es lo que pasó en varios países de Europa y el Este. Que cuando los políticos le necesitaron plata, le echaron van a los fondos de los trabajadores y se lo gastaron. Y ahora en Argentina se pelea para conseguir reajuste, no aumento de pensiones. Que la pensión suba lo mismo que la inflación.